Los ministros en campaña anticipada No se sorprenda a nadie. Parecería normal, pues para ello han montado un aparataje estatal y electoral que simula bastante bien una supuesta gestión y atención con proselitismo a ratos burdo y descarado. Pero, ¿qué se puede esperar si desde la máxima autoridad el mal ejemplo se impone? Y ya lo habíamos advertido. Si los ministros candidatos no renuncian a su cargo, seguirán usando el equipo gubernamental para hacerse pasar por benefactores de un electorado necesitado de recibir lo mínimo con tal de salir de sus angustias cotidianas. Y no estaría mal que la Contraloría active sus mecanismos de revisión de los actos, eventos, recorridos e inauguraciones que no tienen otro componente que no sea el electoral, pues de lo que se puede observar no hay nada de gestión como resultado de una política pública. Y por si fuera poco. Ayer el ministro de Defensa también usa su cargo, su poder y a los medios a su servicio para lanzar amenazas a los votantes si se les ocurre escoger a los adversarios políticos del actual gobierno. ¿Eso no se llama corrupción? ¿Salir en defensa de la ministra del Interior para emitir pronunciamientos políticos desde una cartera de Estado como la de Defensa con unos límites muy bien definidos no es el uso indebido de los recursos públicos? A eso se une la agenda bien apretada de la esposa del presidente que hace gala de sus actividades supuestamente personales para llegar a tocar el corazón de los pobres llevando migajas y sonrisas como bálsamo para los males que adolecen en esos sectores por culpa de la inacción del gobierno que preside su esposo. Lamentable que tengamos que hablar de esto cuando en la oratoria diaria del gobierno se habla del nuevo Ecuador mientras en la práctica reproducen y apelan a esas artimanias de la vieja partidocracia. Con ello además generan un ambiente de hostilidad de parte del resto de candidatos y candidatas que tienen límites para actuar desde sus tiendas políticas pues ahí se hay control y vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Insistimos. Si tanto aman la política y quieren ir a la asamblea los ministros candidatos por ética y sanidad pública deben renunciar a sus cargos y no usar a los equipos de comunicación para la infinidad de piezas audiovisuales que ponen en las redes sociales destacando la imagen, la sonrisa, el lado bonito de estas autoridades que luego en la legislatura de no ganar la presidencia exigirán lo mismo del futuro gobierno. Y punto.